Bueno, 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 niño, esto sí que mola Eh, perdona, no se puede fumar en el coche Pero que dices, macho, que yo sin mi cachimbita no puedo conducir Joder, que hago a fiesta, macho Madre mía Vale, Carlos, pues mete primera y salimos despacito, ¿vale? Va, va, de una, mira, mira, vas a flipar cómo arranca esto ¡Toma! ¡Toma, niño! Oye, perdona, esto es un examen, ¿eh? No sé si lo sabes Vale, vale, ya paro, madre mía, voy a poner un poquito de musiquita para relajarnos Ya me estás bajando la música Bueno, bueno, preparaos que nos vamos, niño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero, Carlos, ¿qué haces? Lo hemos practicado mil veces Pero que yo no he hecho nada, que ha hecho el coche, que está roto o algo ¡Ahí va! Si ese es mi profe de mates, a por ahí que voy ¡Oye, por favor, para! ¡Para, por favor! ¡Para, Carlos! ¡Para! Bueno, ¿qué? ¿He aprobado o qué? ¡Suspenso! ¿Cuándo vas al médico? Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Roberto Roberto Roberto, ¿qué te pasa? Pues mira que llevo ya unos días con dolor de garganta Y al tragar me molesta y tal, es muy incómodo Vale, perfecto Bueno, pues vamos a... Vamos a revisarte la garganta ¡Abre la boca, por favor! Abre más la boca, ¿vale? Muy bien, Roberto Bueno, pues te vas a tomar un paracetamol, ¿vale? Por el día Y otro por la noche Y mi firma, ¿vale? Muy importante Vale, pues en la farmacia lo compras, ¿vale? Venga, muchas gracias Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, ¿habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? ¡Es verdad! Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer ya Mañana la llevo, vale, no te preocupes Hola, mamá, buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Cuando tu madre te compra un disfraz para carnaval Javier, ¿sales ya o qué? Que llevo una hora esperando, hijo No, yo así vestido no salgo Javier, ¿cuánto tres para que salgas? Uno ¡Dos! Mamá, ¿qué no? Dos y tres cuartos ¿Oí? Estás horrible, cariño Pero mamá, vamos a ver ¿No piensas ir vestido de plátano al colegio? Javier, vas a ir vestido de plátano Como que yo me llamo María Jesús María Jesús Pero tú no has visto las pindas que tengo mamá Que se van a reír de mí Pues mira, si se ríen de ti les hacen así ¡Plataruki! Jolín, pero que parezco la abuela ¡Javier! Tira para el colegio, ¿eh? No me vas a enfadar ¿Qué es? Cuando vas de excursión con el colegio Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol ¡Ay, va! ¡Ay, qué césped más chulo! Me da mal que me he traído la toalla para tumbarme un poquito Eh, Paula Queda terminantemente prohibido pisar el césped Ya lo he pisado Eh, Santiago ¿Te quieres quedar sin excursión de campo de fútbol? ¡No, no, no! Pues estate quietecito Bueno, como podéis observar ¡Uy! La hora de la merienda, clase Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Una pelota! ¡Y! ¡Santi pasa, hermano! Eh, eh, toma rulas Eh, eh Santiago, segundo aviso ¡Perdón! Joder, tronco, qué aburrimiento Yo me voy a echar unos tiritos los chavales ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡El rulas, el rulas! ¡Ahí va! Toma, hermano, que agolazo A Nolo le tengo Un macarra Pero como toca la bola Tú, gorrilla, ven pa'cá ¿Eh? ¿Qué dices, tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo, hermano? ¿Una estrella? Pues claro, como el bicho ¡Sí! Vale, pues mañana a las 12 te quiero aquí ¡Ostras! ¡El rulas futbolista, hermano! Pero bueno, Arturo ¿Se puede saber qué golpes estás dando a las 3 de la mañana? Es que esta cama es muy... ¡Ostras vende sus libros! ¡Sí, yo, indio, apaga eso! ¡¿Qué pasa, chavales?! ¡Sí, yo, sí, yo! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Ey, está todo guapa, eh, chavales! ¡Madre mía, pero estos burros tienes, ¿no, niño? ¡Eh, sí, sí, hermano! ¡Tira que flipas! ¡Ah! ¡Mío, está guapa, está guapa! Por cierto, hermano, vaya bigote ¿Me llevas, no? ¡Eh, sí, sí! Bueno, bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué querías? Pues nada, tú Que me has dicho que aquí compres los libros del colegio, ¿no? ¡Sí, sí! Pues es que mira, tú Tengo mazo de libros aquí, ¿vale? No te los voy dejando por aquí, hermano Mira, tú pilla, escucha Mira, que por eso, ¿cuánto me aflojas? Pues por todo esto Yo creo que unos 120 euros Madre, tú, me voy a forrar ¡Ah! Pero escuchame una cosa ¿Por dónde has sacado todo esto? ¿Eh? No, eso es que los tenía yo por casa Que... ¡Son míos! ¡Me los ha robado! ¡Ah, que los ha robado! ¡Tío, cómenele que se escapa! ¡Tío, que me destrozan la hacienda! ¡Vamos, niño! ¡Rulas, vuelve! ¡Madre, tú, que me la pego! ¡Uy, que se choca! ¿Qué has hecho, Rulas? ¡Madre, tú, ve la galletón! Cuando nieva en el colegio ¡Ahí va! ¡Está nevando! ¡Es verdad, está nevando! ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa, déjanos No, chicos, que hace mucho frío Porfa, porfa, porfa Por favor, profe Bueno, venga, vale Pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos Una vuelta rapidita y nos metemos Que hace mucho frío ¡Madre, tú, que de nieve! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Venga, chicos No corréis Que el suelo resbala, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¿Así? Pues toma ¡Oye, que me ha dado! ¡Me cago en todo ya! Profe, se me está llenando el pelo de nieve Profe, a mí los guantes Me quedan un poco grandes Tú, tú, Rulas Hazme una foto con la cachimita Y con la nieve ¡Chicos, mirad esto! ¡Qué guay! Oye, levanta de ahí Que te vas a poner malo ¡Venga, venga! ¡Batalla de pelotas! Profe, puedo hacer pie ¿Qué quieres? ¡Toma! Ir al colegio en las películas ¡Hasta luego, madre! Hola, Guzmán ¿Eh, Guzmán? ¡Eh, Carla! Hola, Guzmán Veo que tú también has llegado al colegio en patín Sí, me lo ha conseguido mi padre Sí, sí, es súper exclusivo, Carla A ver, por favor Vamos a tomar apuntes Así que, por favor Sacad vuestras tablets ¿Sí? Ir al colegio en la vida real ¿Perdone? ¿Qué? ¿Sabe cuánto falta para el autobús? ¡Calla! Vale, vale A ver, por favor Voy a corregir el ejercicio 4 ¿Vale? Así que vamos sacando nuestras libretillas No me pinta el boli Cuando tu profesora llama a tu madre Sí, sí, no, no Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre No, por favor A mi madre, no No, no, no Sí, voy a llamar O sea, voy a llamar No, es que lo que no puede ser Es que esté todo el día De chachareo ¿Vale? Pero si yo nunca hablo Está todo el día igual, Javier Todo el día igual ¿Vale? Por favor, no llames No, no O sea, ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad Sí Hola, muy buenas Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo Domínguez Ah, Domínguez Lo siento Sí, soy yo ¿Qué pasa? Nada, nada No se preocupe Mira, nada Le llamo del colegio de su hijo Porque nada Resulta que le estamos todo el día llamando la atención Se pasan notitas con sus compañeros ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira La última que le hemos pillado Ponía A la profesora Carmen Que por cierto, soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira Porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno Pues castíguele mucho, eh Mándale muchos deberes Y castíguele mucho, eh ¿Está usted bien? Nada, nada No se preocupe Estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada Yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Cuando vas al médico ¿Por qué haces cosas raras? Agustín Domingo Domínguez Hola, buenas Hola, ¿Agustín Domingo? Sí, sí, sí Bien, pase, pase Agustín Bueno Agustín Pues me vas a contar un poquito ¿Qué te pasa? Que nada Desde hace como una o dos semanas Hago como cosas raras Con el cuerpo Vale ¿Cómo que cosas raras? Sí, son como gestos Como... Uy ¿Ves? No sé No puedo controlarlo Guau, la verdad Que sí que es un poco extraño, eh Agustín No cabe duda O por ejemplo Ya me pasa mucho Que cojo objetos Y los tiro para atrás No sé por qué Agustín ¿Puedes recoger la planta? Sí, sí Perdón, perdón Perdón Es que ya te digo Que es que no me controlo Discúlpame, eh Guau, guau, guau Agustín, mira Yo en mis doce años de docencia Como... Como... Como esto Como doctor Me había visto esto Jamás Jamás Pero bueno Yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos a la camilla Y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín Pues me vas a abrir la... La boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito Así que Vamos para allá No, no, no No, pero Agustín No hagas... Agustín No te comas el palo, Agustín Bueno, mira, Agustín Esto claramente es un caso De... Bueno, mira No sé ni cómo se llama No te voy a engañar Pero verás El problema real de esto Es que es muy contagioso Y creo que me lo has podido contagiar Agustín Cuando te compran una moto ¿Y vosotros qué notas habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates Y mis padres me han castigado Pues yo he suspendido siete ¿Qué suena? ¡Ahí va! ¡Es el Rulas! ¡Ay, que viene para acá! ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va! ¡Cómo mola! Eh, Rulas, ¿a quién se la has robado? ¿Pero qué he robado ni robado? A ver, si me la han comprado mis padres Porque solo me han quedado tres ¡Ah! Ya, claro Yo quiero probarla Sí, hombre No, 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 Santi Que te la piñas y me rompes la moto Por favor, déjame probarla No, Santi Que me la gripas Que es nueva, tronco ¡Por favor! Joder, colega, mía Anda, píllala, píllala Pero verás el galletón que te metes ¡Bien! Santi, ten cuidado ¡Pero písale! ¡Písale, Santi! Bueno, pero no tanto Va demasiado rápido, ¿no? Tú, 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 tú ¡Santi, para! ¿Qué hago? Tú, tú, que se la piñas ¡Madre, tú, que se la he pegado! ¡Tronco, Santi, mi moto! Ya no me gusta tu moto Cuando vas al médico porque tienes gases Parte 2 Vale, pues lo que vas a hacer Va a ser tirarte una flatulencia, ¿vale? Y yo la voy a analizar Venga, adelante Vale, allá voy A ver A ver Vale Creo que lo puedo tener ¿Puedes tirarte otra, por favor? Vale Uy, esta ha sido buena, ¿eh? A ver Vale, creo que la puedo tener, Alberto Ya puedes sentarte Vale Joder, Alberto Vaya pesta has dejado Lo siento Has comido fabada, ¿verdad? Sí Lo suponía Bueno Tienes unas flatulencias de grado 5 O lo que viene a ser lo mismo Que huelen muy mal, Alberto Muy mal Te voy a recetar un jarabe, ¿vale? Vale Vale, pues muchas gracias De nada Cuando te dan las notas en las películas Eh, hola, mamá Hola, cariño Mira, ya me han dado las notas finales del curso ¿En serio? ¿Qué ilusión? Deja, deja que las vea Por supuesto, toma A ver, a ver Pero bueno, Anthony ¿Qué notas más buenas? Bueno, como te prometí He aprobado todo con sobresalientes Mira, como recompensación Tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¿En serio me has comprado el coche, mamá? Sí, cariño, sí No me lo puedo creer Qué feliz soy, mamá Te quiero Cuando te dan las notas en la vida real Hola ¿Qué? Nada, nada, que a ver, a ver A ver cómo te explico esto Dando las notas, ¿no? Sí Dame las notas A ver, a ver, espera Tampoco vayas tan rápido Javier, las notas Vale, vale, toma, toma Vamos a ver Que nada, que voy a ducharme y eso Vale, luego ya cuando las veas me dices ¡Sí! Javier, aquí Matemáticas, suspenso Lengua, suspenso Historia, suspenso Ah, mira Educación física se ha aprobado Con un 6, cariño, muy bien Sí, bueno, es que Mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! Cuando tu abuela se echa novio Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela Que nos va a presentar a su nuevo noviette Que la abuela se ha echado novio ¡Sí! ¡Oye, va! Ya está ahí Corre Vete a abrir la puerta, Javi Sí, sí Voy, voy Abuelita, dime tú Abuela Hola, Javi Este bambino Pásate, pásate ¡Pasate, pásate! ¡Vamos! ¡Avanti! ¡Qué bien huele! ¡Qué bonito, cara! La decoración Es bellísima Hola, hija ¿Qué tal, cariño? Hombre, mamá ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí Mira, te presento a mi nuevo noviette A ver ¡Giovanni! Yo soy Giovanni Para servirla En lo que necesite ¿Pero no es un poco joven para ti, mamá? Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Le das un mero dato numérico Sí ¡Para, para! ¡Giovanni ya! Venga, vamos a comer Niños de antes En la piscina Hola, Javi Hola, José María Ahí va Qué manguitos más chanchis Ya ves, tío Es que todavía no sé nadar muy bien Bueno, vamos al agua ¡Sí! Niño, no se corre ¡Perdón! ¡Qué fría! José María No te metas para donde cubre Que no saben nadar Vale, mamá Pero tú has hecho la digestión Pero si solo he comido un sándwich de foie gras Bueno, pues métete poco a poco ¡José María, pilla! ¿Eh? Niños de ahora En la piscina ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué dices tú? Un poquito de piscineo que te veo, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes tú? Veranito, piscinita ¡Jajaja! Vamos para el agua que está de locos Sí, sí, dale, dale Hay que ducharse antes de meterse Sí, hombre, que sale todo fría Bueno, pues te aguantas y te duchas ¿Pero tú qué quieres, movida o qué pasa? No, 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 no Como te veas sin con el altavoz Apartarse, apartarse, todo el mundo que me tiro ¡Volteretas no! Tranquilo, no se puede hacer nada, ¿o qué? Vamos a ver, si digo que no es que... ¡Hermano, eres topesado, tío! ¡Vamos, tocorrista! Madre, el agua está de locos ¡Vamos, chavales! ¡Musicote in the water! ¡Oye, baja la música, eh! ¡Cállese, abuelo! Salir al recreo en las películas ¡Vamos, muchachos! ¡Its saliendo ordenadamente al patio de las gárgolas! ¡Gracias, profesor Snape! ¡Curry! ¡Vaya, hace un día maravilloso en Hogwarts! ¡Eh, Ron! ¿Qué has traído para almorzar? ¡Me pediré una pocima de lagarto en la cafetería del druida! ¡Deja que te acompañe! ¡Me pediré un jugo de mandrágora! ¡Corre, corre! ¡Iré en escoba, se va más rápido! Salir al recreo en la vida real ¡Se, se, se, se... ¡Segundo! ¡Segundo C! ¡Vamos saliendo al recreo ordenadamente, ¿vale? ¡Eh, qué parte no habéis entendido de ordenadamente! ¡En fila de a uno, ¿vale? ¡Ah! ¡Profe, Pablo me ha hecho la zancadita y me he caído! ¡Pablo, puedes parar de hacer la zancadita a tus compañeros, eh, bonito! ¡Pero que me estás container, profe, que yo no he sido! ¡Sí! ¡No, escara, por gracioso te vas a quedar sin recreo! ¡Que yo no he sido! ¡Sí, sí, no, no, no! ¡La decisión ya está tomada, Pablo! ¡La decisión ya está tomada! Niños de antes, en el día del padre ¡Hola, papi! ¡Feliz día del padre! ¡Hombre, cariño, muchas gracias! ¡Mira, te he hecho un dibujo y un collar de macarrones! ¿Qué me dices? A ver, déjamelo ver ¡Toma, toma! ¡Por favor, qué bonito todo, ¿no? ¡Sí! ¡Madre mía, mi niño! Bueno, voy a probarme el collar, a ver qué tal ¡Ay! Niños de ahora, en el día del padre ¡Eh, papá, que es el día del padre! ¿De Father's Day? Sí, sí, muchas felicidades Que estás ya mayor, eh, papá Hombre, tampoco te pases Bueno, bueno, vas a flipar con el regalo Mira, mira ¿Qué me dices? A ver, trae, trae ¡Peta! ¡Toma! ¡Ábrelo, ábrelo! Bueno, bueno, ¿esto qué es, macho? A ver ¿Esto qué es? ¿La cachimita de última generación, papá? ¡Como la mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero tampoco te rías de mí, hombre! Que yo no sé Poco a poco, papá Si esto cogele tranquillo ¡Ja, ja, ja! Cuando haces un amigo nuevo ¡Ja, ja, ja! ¡A mí la apaga eso! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido un amiguito nuevo? ¿Quién? ¿El hijo de la vecina que ha venido a pasar la tarde? Mira, ven, ven ¡Hola, niño! ¡Pero me da miedo! ¿Pero cómo te va a dar miedo? Javier, es un chico súper majo ¿A que sí? ¡Sí, soy súper majo! ¡Ja, ja! Es que es un poco siniestro Anda, no digas tonterías Aquí os quedáis los dos jugando, eh Pasadlo muy bien ¡Adiós! ¡Adiós, señora! ¿Cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Yo nunca digo mi nombre Pues qué bien ¿Así que te gusta jugar a los videojuegos? Sí ¡Ay, qué casco más chulo! ¿Me lo prestás? No ¿No me lo prestás? No Vamos a jugar un juego, niño ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué son esos gritos? ¿Javier? ¿Chicos, todo bien? ¡Sí, señora! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Ah, vale, vale! Pues seguir divirtiéndoos ¡Adiós! ¡Adiós, señora! ¡Llegó la hora de jugar, niño! Cuando sales al recreo a merendar ¡Hola! ¡Hola, eh! Estoy merendiandio No me gusta que me hablen miestras, meriendio ¡Ah, perdón! ¿Y qué estás merendando? Bocatillo de pimiento con aliento de grana ¡Ah! ¡Qué peste! Es una receta familiar Profe, el ruso me ha dado un pepinazo ¡Eh, cae a un techo más aliento! ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío ¡Oh, qué peste! ¡Huele a vinagreta! ¡Vaya, con qué batalla de alientos, eh! ¡Yo quiero participar! ¡Ah, profesor! Cuando vas de excursión al desierto Bueno, ahora cuando entremos a las profundidades del desierto Tened mucho cuidado porque hace mucho calor, ¿vale? ¿Habéis traído las aguas frescas? Sí, la mía la tengo aquí, profe ¡Ahí va! ¡El agua! ¡Ah! ¿Qué haces, Santi? ¡Haberte traído tu agua! ¡Que espero que quiero agua! Oye, 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 bueno, basta de peleas Oye, por cierto, ¿habéis traído el gorro para el sol? Yo la mía siempre la llevo encima, teacher ¡Ah, ah! Muy bien, rulas Yo me he traído este de mi madre porque no tenía otro Es que me queda un poco Madre, profe, que ni te cabe con el pelucón que me llevas ¡Ah, ah, 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 sí! ¡Pues toma! ¡Ah! ¿Qué haces, trango? ¡Eh, mira, colega, al final te enchufo, macho! ¡Madre, esto está mazo guapo, ¿no? Bueno, atentos porque si os fijáis en aquellas dunas del... ¡Ah! ¡Ay, profe! Cuando te compran una moto ¿Y vosotros qué notas habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates Y mis padres me han castigado Pues yo he suspendido siete ¿Qué suena? ¡Ahí va, es el rulas! ¡Ay, chavales! ¡Ay, que viene para acá! ¡Hola! ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va! ¡Cómo mola! Eh, rulas, ¿a quién se la has robado? ¿Pero qué he robado ni robado? A ver, si me la han comprado mis padres porque solo me han quedado tres ¡Ah! Ya, claro ¡Yo quiero probarla! Sí, hombre, no, 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 Santi, que te la piñas y me rompes la moto ¡Por favor, déjame probarla! ¡Que no, Santi, que me la gripas, que es nueva, tronco! ¡Por favor! ¡Joder, colega, miranda, píllala, píllala! Pero verás el galletón que te metes ¡Bien! ¡Santi, ten cuidado! ¡Pero písale! ¡Písale, Santi! ¡Ahora, pero no tanto! ¡Va demasiado rápido, ¿no? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Santi, para! ¡¿Qué hago?! ¡Tú, tú, tú, que se la piñas! ¡Madre, tú, que se la he pegado! ¡Trojo, Santi, mi moto! ¡Ya no me gusta tu moto! Cuando sales al recreo en el colegio ¿Y vosotros qué habéis traído para merendar? Pues yo cereales Yo un helado de fresa Pues yo un bocata de salmón ahumado, que es más nutritivo Pues mi helado está más rico Pues me da igual ¡Ahí va, por ahí viene Rulas! ¡Ahí va, comeros la merienda rápido, que si no nos la quita! ¡Sí! ¡Está frío! ¡Que viene! ¡Eh! ¿Qué hacen los chavales? Estamos merendando ¿Ah, sí? ¿Qué están merendando, Santi? El lago de fresa Y no te voy a dar ¿Que no me vas a dar? ¡Tramatía! ¡Rulas mi helado! ¡Nadie tú, esto está helado, tú! ¡Ah, me duele la cabeza, tronco! ¡Pero qué mierda de helado es este! ¿Tú de qué vas? ¡Ahí va, tú, perdón! ¡Qué asco! ¡Mi pelo! Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámonos a ver! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámonos a ver! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía ¿Vale? ¿Y dónde está tu casa? Eh, mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que vamos a ir a Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿ven? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Cuando comes con el novio de tu abuela ¿Mamá? ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Muy tu perla, mi niña Muy tu perla Ay, mamá Me está dando mucho asco, ¿eh? Caray, come, Javi Al pupú Al pupú Al pupú Al pupú Al pupú ¡Mamá! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! Al pupú Al pupú Al pupú Cuando vas a la peluquería con tu madre ¡Vamos, Javier! ¡Que ya voy! ¡Hola, buenas! Bienvenidos a la peluquería Robi Joel Yo soy Robi Joel Encantada, Samuel Que nada, que me hay que cortar el pelo a mi hijo Que vaya cabeza me lleva Muy bien, puedes acompañarme Venga, niño Bueno, chaval ¿Cómo quieres el pelo? Pues mira, lo quiero como este ¡Siii! ¡Siii! ¡No, no, no! Así no se lo cortes, ¿eh? ¡Que sí, mamá! Como cristiano ¡Ni cristiana, ni cristiana! Haz tu cortecito normal Así como lo lleva tu padre Bueno, vamos No está, no Que sí ¡Que me da calor! ¡Que no! Vamos un segundo Que solo el teléfono Sí ¿Qué ha sido eso? No, nada, nada, nada Javier, quítate la mano No Javier, que te la quites Bueno, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero ¿ustedes qué va? Que sea la última vez Que le cortas el pelo a mi hijo Niños de antes Merendando Bueno, es la hora de la merienda ¡Bien! ¡Vamos! Os he traído bocata de chope y zumitos ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¡Mi favorito! Muchas gracias, mamá Niños de ahora Merendando Tú, Rula, ¿dónde estás? Que hoy toca merendola Que ya, que ya Que estoy llegando, tío Va, va, tú Date prisa ¿Qué pasa, Carlitos, niño? ¿Qué dices tú? Es que llevas ahí, tú Pues lo de siempre, niño La cachimita y el Red Bull ¿Y tú qué? Pues yo también ¡Madre, tú! Cuando te roban la moto ¡Madre, hermano! ¡Por fin salimos de clase, tú! ¡Fua, ya ves! ¡Qué pereza la matemáticas! Tú no me entero Ni del sujeto Ni del predicados ¿Pero qué dices, Rulas? Que eso es de lengua ¿Eh? ¿Pero qué dices a Paula? Que no te entera de nada ¡Anda, cállate! Escucha, Rulas ¿Quieres volver a casa del coche de mi padre? ¡Qué va, hermano! He venido en la motillo ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Despídete de tu motillo Rula que te revo la moto Niños de antes, haciendo un directo Hola Que vergüenza Gonza, hay dos personas Pero quizá que no salimos los dos Hola, yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis Y somos influencers Choco chocolate Choco chocolate Y bueno pues eso Nos están insultando Gonza Quitando, a mi me da miedo Me voy a chivar nuestras madres Para que sepas Niños de ahora, haciendo un directo Así es el barrio, una maldita locura Siempre hay algún borracho remontando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder a Martina, ¿no? Está guapa tú Martinoqui Martina Martina Tú Cristian Es para aquí, ¿no? A ver, te vais a flipar tú El bailecito del DREGY TRUCO Un, dos, tres, sí DREGY TRUCO, DREGY TRUCO, DREGY TRUCO, DREGY TRUCO, DREGY TRUCO Jonathan.26 Que bailamos mazo de mal tú ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? 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 ¡Mamá! Pero bueno, ¿para qué está pasando aquí? Yo querer jugar también Los de la primera fila, copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila, copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 Ah, vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con su nombre El que tengáis Te vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no estoy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelocebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año ¡Arriba! Niños de antes En el coche Venga, que nos vamos ¿A abiertas puertas al cinturón? Eh, sí Venga, muy bien Espérate Que para mí parece que me está costando Por mí es un muerto con el cinturón Venga, vale Ya está Vámonos ¿Uno que es Javi? ¿Un poquito de musiquita o qué, cariño? ¡Sí! ¿Y qué canción quieres? La del pato Juan Esa te gusta a ti, ¿eh? Venga Encontré el patito Juan Encontré el patito Juan En la esquina de la Juan Ay, Javi ¿Quieres unos gusanitillos? Eh, vale Claro Venga, Javi, toma A ver, a ver, hijo A ver, dame A ver, ¿llegas o no? Pero, pero dámelo, mamá Ay, espera Que me desato porque no llego Ay, mamá, dame Hijo, pero que no llego Eh, ya está, ya está Ya está Madre mía Qué complicación Y ábralo con cuidado Que no me manche nada del coche, ¿eh? Que sí Perdón Niños de ahora En el coche Bueno, bueno La que se va a liar aquí hoy, hermano El Bugatti de mi papá ¡Nos vamos, tú, nos vamos! ¡No, chavales! ¡Madre, tú eres el nulo! ¿Qué? ¿Mola el Bugatti de mi viejo, qué? ¡Estato flaminescente, hermano! ¡Corre, ¿no? ¡Eh, Raúl, Raúl! ¡Vas a atar el coche ahora mismo! ¡Ostras, que viene mi padre, tú! ¡Hasta luego, chavales! Cuando viene tu vecino a casa Javier, cariño ¡Javier, cariño! Dejadse un momento, que ha venido el vecinito nuevo a jugar un rato contigo ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira Mira, ven, cariño, ven Hola Soy Ecejas Vale, venga, si que os quedáis aquí un rato jugando juntos, ¿vale? Venga Venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Hola ¿Cómo te llamas? ¿No? Yo soy Ecejas, chaval ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Tú sí que eres raro Oye, chaval, ¿y tú fumas? No, no Yo solo Oye ¿Quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya ¿Sí? ¿Ven en el caña de castillo? Sí Yo te voy a subir en el 85 Me da llevar para hacer las partidas luego No, no, pero Lo vamos a jugar No, no, pero Oye Pero y este niño, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Oye! ¿Eh? Eh, estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa ¿Qué dices? Oye, chaval Que yo soy el técnico Que hoy está aquí una cosa que no está O sea, que te falta una de las Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro Yo creo que tú eres una mala influencia ¿Cómo es una mala influencia, chaval? ¿Cómo es una mala influencia, chaval? Vamos a ver ¡No, que era broma! ¡Ay! ¡Que era broma! Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Analisis de sangres Bueno, bueno ¿Y cuánto tiempo lleváis? El profesor es tonto ¡Vámonos! Muy bien, ¿no? ¡Qué gracioso, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable De los hechos No nos vamos a... El profesor, pero no es justo porque... No, 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 Lucía No No nos vamos al recreo Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris Así que venga ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido Cada diez segundos que no salga el culpable Cinco minutos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas A mí me ha producido aburrimiento ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar ¡Eh, sí, sí, hermano! Tira, tira para afuera Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl ¿Te parece normal el comportamiento Que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero Yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufo de aquí! ¡Eh, no, no, hombre! Tampoco es para ponerse así Raúl ¡Rulas! ¡Que te enchufo! Tranquila, tranquila Tranquila Los chicos cuando van igual vestidos ¡Ahí va! ¡Ahí va tú! ¡Llevo la misma camisa! Y yo, hermano, que es verdad ¡Madre, qué guay! La de tres pavos, bro, en el guan Y me la pillo yo también, niño Sí, sí, ya me escucha Vamos a hacer una historia, ¿no? ¡Va de loco, bro! Las chicas cuando van igual vestidas ¡Ay! ¿Qué haces, Ángela, tía? ¿Eres tonta o algo? ¿Pero qué dices, tía? ¿No sabes que ese jersey me lo compré yo antes o qué? ¡Quítatelo! ¿Pero qué dices? Si lo tengo yo desde hace dos años ¿Pero qué ladras? Si es de la nueva colección ¡Ángela, quítatelo! ¡Que no, tía! ¡Uy, es que me tienes alta! Cuando vas a la piscina con tus padres ¡Piscina, piscina, piscina! ¿Eh? Javier, ¿te has echado la crema del sol? ¡Eh, mamá! Es que, jolín, se me queda todo el cuerpo blanco Pues hasta que no te eches la crema ¡No te metes al agua! Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza ¿Eh? Siempre sí, hijo, venga, va A ver, a ver, tírate, tírate Javier, ni se te ocurra tirarte de cabeza, ¿eh? Jolín, mamá, es que no puedo hacer nada ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? No, no me molestes ahora, Javier Que estoy durmiendo, hombre Venga, que sí, un poco ¡Javier! ¡Ahí va! ¡Qué fría está el agua! ¡Hola, mamá! Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, ¿eh? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Javier! ¡Ven aquí! ¿Se puede saber que son esos gritos? Te hago mereencias Voy a dar susto ¿Cuándo vas a comprar ropa con tu madre? Venga, Javier, vamos Que ya voy Hola Hola Hola, bienvenido a la tinduki de Martuki Yo soy Martuki Hola, Martuki, cariño Mira, quiero unas camisetas así fresquitas para el verano, para mi hijo Sí, corazón, mira, las tienes al fondo, a la derecha, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Martuki Vamos, Javier Ahí va Mira, Javi, la que he encontrado De Piederman Arácnido Sí, pero no me gusta mucho, ¿eh? Bueno, pruébatela, a ver qué tal te queda No, no, mejor vamos a ver otras Javier, que te pruebe la camiseta de Piederman Vale Javier, ¿sales ya o qué? Eh, mamá, yo creo que la camiseta me queda un poco pequeña Javier, la camiseta te queda perfecta Perfect Además está de rebajas Joder, pero es que no puedo ni respirar ¡Ah, ahí va! Mamá, estas, estas sí me gustan A ver, ah, pues sí que son bonitas Animalice21, ¿y esta quién es? Es mi tiktoker favorito Es que ha llegado a los 10 millones de seguidores Y ha sacado unas camisetas muy chanchis Ah, qué interesante Mira, la tienes en color negro también, Javier Sí Y mira, y aquí aparece la motilla del Rulas y todo ¡Bim, bim! ¿Y? ¿Te gustan las camisetas o qué? Ah, eh ¡Oh! ¡El Rulas! ¡Uh, qué chico tan raro! Os recuerdo que la podéis comprar en Animalice21.com ¿Qué dice este de Animalice21.com? No sé Bueno, venga, vámonos, Javier Que nos llevamos los tres modelos ¡Vamos! Cuando copias en un examen Bueno, pues aquí tenéis el examen, ¿vale? A quien vea copiando o hablando Le quito el examen directamente Así que por favor no copiéis, ¿eh? No te preocupes, profes Esto es súper fácil Venga Uf, sí, sí, súper fácil No me entero de nada Bueno, voy a preguntar a Lucía Que seguro que lo sabe ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué quieres? Dime la pregunta 4, porfa Que no te lo voy a decir A ver, los del fondo Perdón, profe Le estaba pidiendo un boli Que el mío no pinta ¡Mentira! Profe, Lucía y Pablo Se estaban copiando No, no, no ¿Lucía y Pablo? ¿Se puede saber qué pasa? Pues que Pablo quería copiarse de mí Qué mentirosa Si me estaba hablando ella, profe Lucía, te pongo un cero Pero que te está mintiendo No le mientas, por favor Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, eh No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Analisis de sangre Bueno, bueno ¿Y cuánto tiempo lleváis? El profesor es tonto Ah, bueno Muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable De los hechos No nos vamos El profe, pero no es justo Porque... No, no, Lucía No No nos vamos al recreo Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris Así que venga ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido Cada diez segundos que no salga el culpable Cinco minutos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas A mí me ha producido que aburrimiento ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar Sí, sí, hermano Tira, tira para afuera Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl ¿Te parece normal el comportamiento Que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero Yo no me llamo Raúl, ¿vale? Rulas ¿Eh? Rulas Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¿Que te enchufe o qué? No, 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 hombre Tampoco es para ponerse así Raúl Rulas ¿Qué te enchufe? Tranquila, tranquila Cuando nieva en el colegio Ahí va ¡Está nevando! Es verdad Está nevando ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa Déjanos No, chicos Que hace mucho frío Porfa, porfa, porfa Por favor, profe Bueno, venga, vale Pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos Una vuelta rapidita Y nos metemos, ¿eh? Que hace mucho frío ¡Madre tú! ¡Qué de nieve! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Venga, chicos No corráis Que el suelo resbala, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¿Así? Pues toma Oye, ¿qué me ha dado? Me cago en todo ya Profe Se me está llenando el pelo de nieve Profe A mí los guantes Me quedan un poco grandes Tú, tú, Rulas Hazme una foto con la cachimita Y con la nieve ¡Chicos! ¡Mirad esto! ¡Qué guay! Oye, levantad ahí Que te vas a poner malo Venga, venga ¡Batalla de pelotas! Profe, puedo hacer pie ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Ay! Cuando vas de excursión al desierto Bueno, ahora cuando entremos A las profundidades del desierto Tened mucho cuidado Porque hace mucho calor, ¿vale? ¿Habéis traído las aguas frescas? Sí, la mía la tengo aquí, profe Ahí va El agua ¿Qué haces, Santi? Haberte traído tu agua ¡Pero que quiero agua! Oye, oye, bueno Basta de peleas Y por cierto ¿Habéis traído el gorro para el sol? Yo la mía siempre la llevo encima, teacher Muy bien, Rulas Yo me he traído este de mi madre Porque no tenía otro Es que me quedan poco Madre, profe Que ni te cabe con el pelucón Que me llevas ¿Así? Pues toma ¿Qué haces, trango? Madre mía, colada Al final se enchufa, macho Madre, esto es temazo guapo, ¿no? Bueno, atentos Porque si os fijáis En aquellas dunas De... ¡Ay, profe! Cuando nieva en el colegio ¡Ahí va! ¡Está nevando! ¡Es verdad! ¡Está nevando! ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa Déjanos No, chicos Que hace mucho frío Porfa, porfa, porfa Por favor, profe Bueno, venga, vale Pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos Una vuelta rapidita Y nos metemos, ¿eh? Que hace mucho frío Madre tú, que de nieve ¡Ahí va! ¡Qué guay! Venga, chicos No corráis Que el suelo nos bala, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¿Así? Pues toma ¡Oye, qué me ha dado! ¡Me cago en todo ya! Profe Se me está llenando el pelo de nieve Profe, a mí los guantes Me quedan un poco grandes Tú, tú, Rulas Hazme una foto con la cachimita Y con la nieve ¡Chicos! ¡Mirad esto! ¡Qué guay! Oye, levantad ahí Que te vas a poner malo Venga, venga ¡Batalla de pelotas! Profe, puede hacer pie ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Ay! Cuando la cajera del supermercado Comenta todo lo que compras Por favor Pueden pasar en orden Por la caja 4 Gracias Hola Buenas ¡Uy, unas patatitas! ¡Qué ricas, ¿no? Sí, mucho, mucho ¡Ahí va! ¡Piña enlatada! ¡Qué rica, gordo! Sí, sí, riquísima Venga, a ver ¡Uy, unos yogures Sabor de mango ¿Pero cómo te puede usar esto, Kari? Bueno, no sé Nada, nada Esto no te lo vas a llevar ¡Eh, mis yogures! Nada, nada ¡Uy, vaya macarrones guapos! Estos sí Estos son los que le hago yo a mi Chechu ¿Quién es Chechu? ¡Eh, el Chechu, mi chico! ¡Uy, un colacadito! Esto para el desayuno, ¿verdad? Sí, sí Venga, rápido ¡Claro! ¡Uy, un tomatillo! ¿Tú te sabes el truco del tomate y la gente? ¡No! ¡Pues tomatazo en la frente! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, Kari, no te enfades Que es una broma! ¡Uy, otras patatas! ¡Pero cómo te vas a poner, ¿no? Bueno, es que voy a celebrar mi cumpleaños A ver, déjame que la pruebe ¡Mis patatas! ¿Qué haces, niña? ¡Ay, Kari, que solo son patatas! Cuando sales al recreo a merendar ¡Hola! ¡Hola, eh! Estoy merendiandio No me gusta que me hablen miestras, meriendio ¡Oh, perdón! ¿Y qué estás merendando? Bocatillo de pimiento con aliento de herana ¡Oh, qué peste! Es una receta familiar ¡Profe, el ruso me ha dado un pepinazo! ¡Eh, Kaya, te echo más aliento! ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío ¡Oh, qué peste! ¡Huele a vinagreta! ¡Vaya, con qué batalla de alientos, eh! ¡Yo quiero participar! ¡Profesor! Niños de antes, cuando están enfermos Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar Que tengo examen de conocimiento del medio ¿Ay, seguro? Sí, sí, mamá, gracias Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale Niños de ahora, cuando están enfermos ¡Ya! Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá, que me duele más a la chota Eso te pasa por dormir al lado de la moto ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a por dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual Vístate que te vas a clase Eh, que no, hombre, que no Que me encuentro más o mal, mira Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas Sí, hombre, encima Que no he estudiado ni nada Que voy a suspender, mamá Voy a suspender ¡Eh, qué pesada, colega! Cuando tienes que bailar en educación física Primer grupo de baile Carolina Ya Paula Santi Samuel Y Arturo Eh, Carolina, pon la música A ver, ¿qué pasa con la música? Venga, por favor ¡Va! Profe, el altavoz no tiene pilas, creo Vete a por pilas por el altavoz, Carolina Pero, ¿por qué tengo que ir yo a por las pilas? Eh, Carolina, que voy a estar por pilas Sí, sí, enseguida voy Ya está, ya tiene pilas Venga, ya Venga, por favor Va Eh, Santi, ¿qué hace? Carolina, Carolina, corta la música Eh, Paula, yo no lo sé hacer mejor No soy profesional del baile Vamos con el siguiente grupo de baile Javier Y Rulas, va Va, hermano, vais a flipar Música, maestro Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia que es su cumpleaños Tú la has felicitao ya Si, yo la felicitao esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? me lo han regalado en el banco pero abuela tú sabes usar ese móvil, es muy moderno ¿eh? pues claro ¿seguro? que si, Javi abuela, tú no sabes usar eso vale, vale ¿tú te crees que tu abuela es idiota o qué? no, no, no ya está abuela, el móvil se pone al revés ya lo sé policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Claudia abuela, abuela, que estás llamando a la policía Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? abuela, ¿quieres colgar? oye, que muchísimas felicidades ¿eh? 12 años ya, ¿eh? mandad una patrulla de policía hacia su casa, no se muevan ah, que vienes a casa vente, cariño no, 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 no estamos con el primo Javi comemos todos juntos mira, Javi ya ha llegado tu prima voy a abrirla no, 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 no abras no abras, abuela buenas tardes, policía Javier, ¿has llamado tú a la policía? ahhh niños de antes en un restaurante muy bien y para el peque pues mira, yo voy a querer el menú infantil que viene con macarrones fanta de limón y de postre un helado de chocolate perfecto en 15 minutos le traemos todo, ¿vale? vale, gracias que rico niños de ahora en un restaurante muy bien ¿y para el peque? ¿cómo que el peque? te empiezo así con la carta, ¿eh? sí, sí, perdón perdón mira, que no me calientes tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha con una patata más grande que haya eh, y rapidito, ¿eh? vale, vale sí, enseguida te lo traigo a ver el camarero ¿aquí se puede fumar? no, lo siento venga, perfecto pero hijo, que te han dicho que no ¿te quieres callar, mamá? que tengo que probar mi nueva cachimba a ver, por favor voy a poner un poquito de música relajante que estás tú muy apagado van con motor a la chuleria cuando el profesor da las notas finales buenos días, segundo C como bien sabréis el curso escolar se acaba ya finaliza y por tanto es hora de entregar las notas finales que nervios sí, Santiago que nervios, ¿no? verás cuando te dé la nota ahí sí que te vas a poner nervioso vamos con el primer afortunado Javier Espinosa domingo Javier no has trabajado durante este curso pero es que no te callas tienes un cuatro así que nos vemos en septiembre doña Paula chamorro aquí, profe aquí Paulita ¿qué ha pasado este año, Paulita? bueno, es que he tenido mucho estrés este año estrés es el que me da a mí al verte esa cara que tienes Paula claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? pues mira tan divertido es que tienes un dos que tienes un dos ¿eh? bonita venga, verás cuando llegues a casa qué alegría hombre Santiago Figueroa Santi qué nervios, ¿no? sí, pero yo creo que ha aprobado ah, ¿tú crees que has aprobado? muy bien, Santiago pues yo creo que no, ¿eh? tienes un tres con cuatro ¿vale, bonito? venga bueno, bueno, bueno ¿quién es el próximo de la lista? Raúl ¿y? Rulas, hermano Rulas bueno el Rulas bueno, el nombre ¿cómo que vaya el nombre, hermano? te, te enchufo a ti sí que te voy a enchufar yo con el pedazo de cero que has sacado anda, tira ostras, hermano que he sacado un cero cerapio niños de antes en una fiesta bueno, ¿un poquito de musiquita o qué? ¡Woo! ¡Fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chuchuá, chuchuá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Santi, no es plata y lo hablamos! ¡Qué fiesta más divertida! ¡Ay, Paula, perdón, cariño! niños de ahora en una fiesta ¡Vamos, niños! ¡Mira que esto le estamos montando los chavales! ¡Ya ves, hermano! ¡Mira, mira, cómo sale, chavales! ¡Esta vez, Paulita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermano, déjame catar eso, ¿no? ¿O qué? ¡Dale, dale, Rulas! ¡Pilla! ¡Madre, madre! ¡Madre, cómo pega tú! ¡Ja, ja! ¡Escuchad, escuchad esto, hermano! ¡Toma! ¡Madre, tú qué caña! ¡Sí, sí, 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 sí! Madres en las películas ¡Hijo mío! ¡Ya tienes la comida en la mesa! ¡Baja a comer cuando quieras! ¡Voy, mamá! ¡Ahí va! ¡Mi comida favorita! ¡Mamá, te quiero! ¡Claro que sí, cariño! Madres en la vida real ¡Joder! ¡A ver, tú, atontado! ¿Quieres bajar a comer? ¡Que lleva la comida en fría ya una hora! ¡Ay, joder, que ya voy! ¡Pero bueno, y la comida! ¿Dónde está la comida? ¡Ah, no, no, no! Primero pones la mesa y ya luego si eso, pues... Niños de antes, en el cine Siguiente Yo, hola, pequeñín Quería dos entradas para las aventuras de Peppa Pig ¡Uh, gran película! ¡Perfecto! Voy a poner esto para estar más alto ¡Ay, qué guay! ¡Qué ganas de que empiece la peli, chicos! A Peppa le encanta saltar en los charcos ¡Me hago pis! ¡Vamos, Peppa Pig! ¡Tú puedes! A ver, niño, nos callamos ya un poquito Perdón, perdón Es que la peli está muy emocionante ¿Qué ver con el crío? Niños de ahora, en el cine Siguiente ¿Qué pasa, gorrilla? Hola, hola Mira, escúchame Pongo tres entradas para la película que más miedo de... Ah, la que salió hace tres días ¡Esa, esa! Bueno, bueno Vamos a ver la peliculita La cachimita Las palomitas Perdón, en el cine no se puede fumar ¿Cómo que no? Anda, tira que te enchufo, eh Me cago... Vale, vale Mira, mira Joder, colega Ve a tostón de película, macho ¿Sí? ¿Cómo que sí? Me cago en... Toma, hombre A ti, mira Llegar a clase en las películas Claro, y por eso suspendí el examen Sí, sí ¿Qué suena? Suena como un coche muy grande, ¿no? Miren, allí ¡Fascinante! ¡Es Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bólido, chicos? Venga, Carla, sube Que te doy una vuelta Claro Llegar a clase en la vida real Bueno, pues ya he llegado